No sirve ni para eso sirve, compadre. Tú y yo. No sirve ni para dar un cacharro bien. Yo tengo que consultar esto con Gustavo. Si no le dicen ahora, en algún momento se va a enterar. Y créeme que si descubre que ustedes lo sabían y no le dijeron nada, no le va a caer ni regular. María Fernández, abre los ojos. Lo que me hizo, no. Lo que están haciendo. Lo que te están haciendo, mi amigo. ¡Dame el goye! ¡Dame el goye! ¡Dame el goye! ¡Dame el goye! Voy tan lejos de ti Que ya soy inmune a mi soledad Y así voy viviendo por ti Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir ¿Viste lo que hiciste, Pablo? Se rompió la pantalla Lo siento, mi Dalia Pero me tenías hasta el último pelo Cuando tú llegues a las mil y quinientos Voy a hacer un trabajo albañilería ¿Yo te digo algo? ¿No es lo mismo? Si es lo mismo Es lo mismo Tú no tienes derecho a meterte en mi trabajo Pero si yo no me meto en tu trabajo, mi Dalia Lo único que te pido Es que por lo menos, mi Dalia Respetes el momento que estamos sentados a la mesa a comer Nada más Te lo he explicado mil veces Y yo te lo he pedido muchísimas, muchísimas, muchísimas veces más Para que tú lo entiendas ¿Sí o no? Puede ser que tú tengas razón en algo de lo que dices Pero en lo que sí no tienes razón es en el maltrato Tú nunca me lo habías hecho, Pablo Lo siento, mi Dalia Esto no es cierto ¿Y ahora qué yo hago? Los niños se quedaron a mitad del repaso Y mañana los padres van a preguntar por qué ¿Qué les digo? Dile la verdad Ya, mami, claro ¿Qué le vas a decir? Eso le pasa a cualquiera No Eso no le pasa a cualquiera Los padres confiaron en mí Y los niños esperan por mí Eso no tenía que haber pasado Pero claro Eso a ninguno de los dos le importa No, a mí sí me importa ¡No te importa! Porque a ustedes lo único que les interesa Son las aplicaciones y vender el salto para no hacer colas A nadie le importa lo que significa esta porquería de teléfono para mí Estar conectada todo el día Haciendo lo que me gusta Lo que he soñado hacer toda mi vida A ninguno de los dos le importa Ojalá que algún día podamos amanecer juntos Ojalá Pero vamos a tener que buscarnos otro lugar para vernos Porque Laura no nos mira muy conforme Ellos son tus amigas, ¿no? Sí, pero no es lo mismo Igual yo no conozco ningún lugar Yo tampoco Hasta aquí Ahora yo soy el sol Otra cuadra más Hasta aquí, Alexei Por favor, ven Mi madre No Nos vemos mañana a las dos en el Bosque de La Habana ¿Qué se te está ocurriendo? Nada, ¿eh? Vamos a ver el río cristalino y doloroso Hehehe Ha 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 represents Bye Nos vemos que nos vemos missus Matt ¿Y cómo se es lo mejor ? ¿Quién es tiempo escribimos en el mundo? Que estábamos en el barrio ée, ¿qué? Oha, eso es solo Gracias. Gracias. Traigo hielo a saltar pa' la garganta, traigo abre camino pa' tu destino. ¿Cuándo le gastas? Venga, cae esa con tantura. Lo que no habría de tener, digo yo. El vino ayudó, ¿no? Me habría ayudado mucho más si tú hubieras estado. Pero... Llegaste tanto. Esa, que estaba bastante confidado. Me imagino. Mira, ven para allá. Mira lo que te hice. Ya veo. ¿Y qué celebramos? Mmm... ¿Están vivos? Lo demás... es bodería. Eh... Voy a bañarme. Para pantalones y sacos, vendo perchero barato, túnica de medio paso, zapatico decente, y si me pides el pescado te lo doy, ay te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Oye, eso está perfecto. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Perfecto, muchacha. ¿Y eso por qué cosa es? Nada, para un acto por los 50 años de relaciones entre Cuba y Mongolia. Ahí. Qué pesado. Nada, es por una cosa ahí, pero después te digo. Ya lo descargué, ya. ¿Tú te imaginas cómo sonaría, si me pides el pescado te lo doy, en mongol? Algo así como... Mira, mejor lo seguimos cantando en español, ¿no te parece? Sí, me encanta. Dale un besito hasta mañana. Otro para ti. Marquete. Dime. Oye, te voy a reenviar un fragmento cantado por la mujer que te hablé. Dame tu criterio, ¿eh? Pero yo creo que puede ser motivable, y podemos darle la patada alaba. Está bien, mi hermano. Ok. Dale, abrazón, hermano. Ok, ok. Chao. Dale, nos vemos. Dime. Te traje una copita de vino. Mi amor, más tarde, es que ahora estoy cansadita. ¿Y me vas a dejar así? Vestido... para el baile. Abriante. Qué rico. Qué rico. Mima, para el otro lado. Ahí, ahí. Mira, te están buscando, Johanka. Déjalo aquí. Ahí. ¡Eh! ¡La mostra! ¿Qué? ¿Que Ariel se murió? Mira qué cosa es eso, por favor. ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Pero mira que se lo dije! ¡Eso es mentira tuya! ¡Mira que se lo dije! ¡Que no fuera por ahí! ¡Que quedó! ¡Ay! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije, Jennifer! ¡No cruces por ahí! ¡Eso puede ser peligroso, Jennifer! ¡Viva! 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 No cruces. ¡Viva! Gracias. Mi viejita, cuídamelo. Cuídamelo. Donde quiera que tú estés. ¡Eh! ¿Qué tal se despierte esta voz? Tengo una espina clavada en el pecho. Ariel, ¿no? ¿Y tú? Chateando con las levitas. ¿Se ven o no se ven por fin? No sé. Lo voy a dar esta semana nomás. Si no aparece, lo veo por carajo. Sí. Viejita, ¿no vas a dormir? No puedo. Tengo la cabeza hecha agua. Mami, no armes una tormenta por gusto. Tal vez el teléfono tenga arreglo. Tal vez no. Pero no pienses así. De todas formas, ¿con qué dinero vamos a pagar? Con el que nos dieron por la meseta. No. Ese dinero es para tu lacto. Ahora lo más importante es el teléfono. No descompletes el dinero de tu lacto, mi vida. Te hace falta para la universidad. Ay, ¿para qué no pidas prestado? Ya lo completaré después, mami. Ven acá. Tú me habías dicho que te prestara el teléfono para esta noche para bajar unas guías de estudios. Sí. ¿Y ahora? ¿Otra razón para arreglar el teléfono? En la lacto no tengo conexión. Mami. Yo quiero que tú estés en paz con los niños, con los padres y con nosotros. Yo creo que he sido un poco injusta con ustedes. Discúlpame. Gracias por ver el teléfono. Si me hagas de una noche. Niño. 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 Profe, ya nos vamos. Créame que me hubiera gustado haber hecho más por usted. Ay, más. Mira, mira cómo estoy respirando. ¿Eso no te parece bastante? Sí, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Gracias. ¿Usted sabe por qué no me quedo unos días más? Porque yo no te lo iba a permitir. Porque yo sé que los que van a venir lo van a cuidar con el mismo amor que lo cuide yo. Porque tienes que descansar y reunirte con tu familia. ¿Y por qué? Porque ya has hecho suficiente. Ya no hay. Ya no hay que irme. Dame cinco minutos. Quiero decirle que una parte de mi corazón se queda aquí con usted. Que sé que tengo que irme porque extraño a mi familia, porque me traigo haciendo lo suyo. Pero yo le juro por mis hijos que voy a estar pendiente de usted todos los días. Dame. Por favor. Cuídese mucho, profe. Cuídese mucho que la necesitamos de vuelta. ¿Qué pasa? ¡Gundierry, mira! Después no te gane a la parte de aire, ¿está bien? ¿Un tenazo que te regalé, compadre, el azulito, el nuevo? ¿Ese, el azulito, está lindo? Póntelo, compadre. ¡Eso es, póntelo! Mira. A ver, nosotros no nos vamos, vienen otros médicos para acá, otros enfermeros, pero todo va a estar tranquilo, ok, todo va a estar bien, a ver, vamos a hacerle una cosa, una foto, ¿vale?, un selfie, claro que sí, compadre, para los oyentes de Radio Mazorra Internacional 97.8 FM, dale a un par de chaval, un selfie, eso, pon carita, ¿eh, chaval?, ¿viste esa?, ¿mira hasta?, ¿dime?, ¿se re exageraste? Camilo. Sí, dime, Camilo. Necesito que sacas, por favor, que tengo que recibir al otro grupo. Está bien, está bien, yo voy a seguir. Oye, cuídate mucho. ¿Está bien? hatte... ¡Pera de, pera de, con padre, ¿eh, ven ahí! Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¿De qué, qué? ¿Bravo? ¿Qué? Tengo que la vida niña ya. ¿Qué oíste estáabi, hermanito? No tiene que juzgarlos a todos por él. De verdad te pido que no insistas más. Me estás haciendo sentir mal. Bueno, Diana Eli. Más me hace sentir a mí la idea de que está pasando algo que yo no sé. ¿Pero algo como qué? No tengo la más mínima idea. Eso es lo que quisiera saber. Ojalá te animaras a decírmelo. Yo no tengo nada que decirte, María Fernanda. Mira, Diana Eli, si está pasando algo contigo y con Susana, debería... Entre nosotras no está pasando absolutamente nada. No. Algo tiene que haber pasado. Porque lo que no es normal es que nosotras tres, que desde el principio hicimos tan buena química, de pronto nos desintegremos así como para ti la imagina. Esas cosas no pasan porque sí. Esas cosas siempre... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Esto ya me ha pasado otra vez. ¿Quieres un poco de agua? No. Tú puedes llamar a David desde tu teléfono. Sabes que no tengo saldo. Sí, sí, sí. ¿Me das el número? ¿El número? El número de David para llamarlo. Claro, es que es duro. Es duro de una época de la edad. Cinco. Ocho será cinco. Dime, Diana Buenas, ¿David? David es Diana Eli, la muchacha que trabaja con María Fernanda Ella está aquí en mi casa, le dio un dolor A ver si, si podrías venir a buscarla Dice, dice que viene para acá Gracias, mi amiga ¿Ya te hagan almuerzo? ¿Qué hay? Oye, ¿co? ¿A los Nelson? No A la barbacoa Y no a una barbacoa de la una vieja A la barbacoa de Nizza Viapol Mi amiguita de la infancia Ya voy, ya voy ¿Hasiste tú? Sí Con la cámara que le cambié al profesor De hecho, todavía tiene que devolverme una parte del puerto Te lo voy a dar para aquí, para la casa ¿Se lo darás a tu mamá? Bueno, es verdad Tú sabes que nunca te agradecí por el celular que me compraste Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Claro que lo creo! Tienes que seguir tirándole fotos a todo lo que se te cruza por delante A todo Tú verá que el día menos pensado Ya estás haciendo una exposición No exagero, compadre ¿Estás exagerando, muchachos? Si empezaste así, vas a crecer más rápido de lo que piensas Y cuando llegue el momento Yo te voy a ayudar a encontrar una buena galería Pero no una galería de ño 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 No, 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 no Una galería Vamos a pensarlo a lo grande Qué bonito dirá eso ¿Por qué? ¿Por qué te dice eso? Porque te voy a ayudar Porque hace rato tú no piensas a lo grande No, 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 no Susana, tú me hiciste a mí Venir hasta aquí para escuchar semejante disparate ¿Pero qué disparate, blandito? Disparate y bien, Susana, disparate y bien Tú sabes perfectamente que yo me fui de esta casa Precisamente para no ver la cara a Manolo Y ahora a ti se te ocurre así como por arte de magia Que yo voy a arreglarle una ventana Tú te volviste loca No, loca no Peor es que a Dominique le dé por irse Y entonces ahí sí que nos vamos a quedar en cueros Y con las manos en los bolsillos Pues si te quedas en cueros con las manos en los bolsillos Te me quitas las manos en los bolsillos Te me bajas y te me sientas en la tumbona ¿Y qué dice Manolo? Mira, no te voy a mandar lejos Porque tenemos que resolver todo esto Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo Que tenemos que resolverlo Pero de esa forma no, Susana Entonces, mijo, ve, dime Dame una solución A ver Susana, déjame tomar agua, por favor Mira, ¿por qué no hablamos con Pablo? ¿Qué? Sí, con Pablo Pablo le pagamos y él va y arregla la ventana Ay, sí Pero, ¿qué tiene de malo eso? Para que las pensiones de Manolo Queden igual que los azulejos de la cocina Míralos ahí ¿Eh? Como trabajo práctico de educación laboral Chicos, va a ser peor el remedio que la enfermedad Contra, Susana Qué mal hecho yo Qué mal hecho yo Estás todo el tiempo ahí Tirándome contra la pared Ahí, ahí, ahí Susana, ¿tú te imaginas yo trabajando en casa de ese hombre? Y de pronto el viejo Con la cara de zorro esa que tiene Al lado mío diciéndome Pellín Tienes el consolador en el cuarto No, Susana, ¿qué cosa es eso? Bueno, a mí me dicen Manolo Se llama juguete sexual Se llama Chicho Porque tú le pusiste el nombre Fuiste tú Bueno, de esta manera se no viene el tema Mijo, yo no estoy jugando Está bueno ya Atiende Que esto quiere resolverlo De todas y todas Y yo estoy de acuerdo contigo Que tenemos que resolverlo Pero así no Así no Entonces, ¿cómo? A ver, dime Bueno, no sé, Susana Yo no sé Yo te puedo decir Hay que buscar una persona que lo haga Que no hace falta, muchacho Lo puedes hacer tú Ah, porque lo puedo hacer yo Claro Tú sabes, a mí se me ocurrió ni idea ¿Tú sabes qué es eso? Ahí está el martillo Ahí están las puntillas Ahí está todo lo que hace falta Para arreglar una ventana ¡Orlandito! No, escúchame No, ahora tú me escuchas Y como tú siempre estás con el temita este Pero la igualdad entre el hombre y la mujer Pues perfectamente Tú tienes todo el derecho A arreglar una ventana Manolo como yo Así que la arreglas tú Voy tumbando Espérate ahí ¡Párate ahí! ¡Orlandito! ¡Orlandito! ¡Vuelte a un banco, Susana! ¡Vuelte a un banco! Señor Óigame No, que si es la casa de ese pero Tranquilízate ¿Vas a algo? A ver, profe Llevo varios días Llamando a este teléfono Que es la casa de ese pero El papá de Ariel Y no me contesta nadie Entonces ahora Acabo de llamar Y me sale un hombre Pero que no es el papá de Ariel Y no entiendo por qué Este hombre vive solo O bueno, a ver Vive con Ariel Pero se supone Mira, Ivanka ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hablar con Jennifer? La verdad Que ella sabe italiano Para que me hagan el favor de llamar A ver si entiende ¿Usted sabe algo, profe? Para mí tú eras el mejor músico de Cuba El mejor investigador El tipo que lo tenía todo para comerse el mundo Tú eras mi tuerquista De pronto te dio por Sacarle los mismos acordes a la guitarra todos los días Yo lo hice por ustedes Aunque estábamos en baja Después no estuvimos mucho mejor Pero... Mi mente de chama Yo te veía tan grande Tan grande Que te quedaste chiquitico ¿Por qué tú me estás diciendo todo esto? ¿Por qué tú piensas que yo te odio? No 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 pienso eso Mi mamá sí lo piensa No creo que... Ella me lo dijo ¿Cómo yo te voy a odiar a ti, compadre? ¿Tú eres mi papá? Yo me he batido duro aquí contigo Para que tu mamá pudiera estudiar Lo llevábamos tan bien Pero de pronto No sé ¿Qué pasó? Me decepcioné En mi mente de chama Paco Lucía No te llegaba ni a la chancleta Pero eso un día se me perdió Y me puse rabioso Y ahora te veo ahí Fajado con mi hermana Haciendo magia para que aprendas Veo que me brindaste esto Esto de la exposición Con una bomba Que me parece que soy la mierda más grande del mundo Por sentirme así No No Tú no harás una mierda Tú eres mi chama Mi chama Mi chama Mi chama Mi chama Lo importante Lo importante Es lo que va a pasar a partir de ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lasasas? ¿Lasas? 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 Vamos a Monsandale Tu hermanita está poniendo los platos No lo voy a pasar El otro día yo tuve tremenda pesadilla con Ariel Soñé que Jennifer venía a la casa Y me decía que ese Ariel Que ese Ariel se había muerto No sé qué Y entonces casualmente cuando vengo aquí Veo a Alejandro hablando con una persona Que realmente no pudo definir Si era Jennifer o no Pero ahora hago en cuenta De que pudo haber sido Jennifer Era Jennifer, ¿verdad? Jennifer vino aquí Jennifer vino aquí A decir que Ariel está muerto Jorge Bueno, ¿cómo está María Fernanda? Está bien, está mejor Mi amor, ¿cómo estás? Mejor, mejor Vámonos para la casa, ¿verdad? No, hoy me mantengo al baño Mira, acompáñala, que el baño es un día No hace falta, yo me sé caminar Mira, ¿verdad? Vamos a prepararla Gracias. Imagínense de acuerdo, a ver qué mentira me van a meter esta vez. Y prepárenla bien, porque yo dudo muchísimo que me lo crea. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que pensar? ¿Y quién te dijo a ti que tú me mandas? ¿Qué le pasó? No le pasa nada, no le pasa nada. Espérame. No, no me pasa nada. Espérate en la sala. Vamos despacio, vamos por zona, toquemos lo que nos dolió. Que hoy somos parte de una obra que nadie aún escribió. ¿Cómo seguir con tanto sol sin salir, sin sospechar que afuera está tu voz. Espérame. 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 Oh, 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 oh. armor. multif mí... Espérame. 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 Espérame.